Lucero y Tomijares descubre cómo sus padres comenzaron su romance en juego de voces. Se han hablado y destapado bastantes cosas que herederos como también consagrados no conocían. Entre ellos, Angélica Vale. Empieza a decir, yo siempre fui fan de Mijares desde siempre. Pero lo conocí un poquito más gracias a Lucero. Pues es que Lucero y yo tenemos una conexión muy especial. Ella es la novia de América, mi mamá es la novia de México y bromeamos. Mencionando las siguientes palabras en correlación a los mismos temas yacidos. Y es que las Luceros son bastante amigas de las Angélicas. Y yo soy la novia de mi barrio. Hacenos reír a todos los presentes como también al público en general. Continuando con su revelación, con detalles de romance entre Lucero y Mijares. Pero trabajando con Lucero, estaba yo una telenovela. Y ustedes saben que entre mujeres se nos da el lavadero del chismecito, ¿verdad? Entonces Lucero me contaba de los primeros dates que tenía con el señor Mijares. Siendo que la misma Lucerito, hija de ambos cantantes, se queda más que sorprendida ante la misma revelación de la conductora. Solo mirando a su padre. ¡Wow! Provocando todavía más risas, gracias a su gran carisma. Entre tanto que Angélica Vale seguía narrando lo que sabía de los inicios del romance entre ambos cantantes, conocidos como el soldado del amor. Y la novia de América, esa historia yo la conozco bien, gracias a Lucero, señor Mijares. Sé que es bien romántico, y bien insistente. ¡Órale! ¡Ah, caray! Y no descansó. Hasta que le dijeron, agregando la característica frase que ocupa la novia de América, y que ahora ocuparon para el mismo tour. Hasta que se me hizo Manuelito. Una cosa elegante, y después se hicieron novios. Lo anunciaron, se casaron, y ¿qué creen? Y ante el obvio pregunta de todo el público con un qué. Que me invitan a la boda. Finalizó con sus palabras. Adiós.